Soy Edmond Colomer, tengo el placer de volver con la Orquesta Sinfórica de Tenerife, con un programa excepcional, programa formado por dos grandes compositores, Roberto Gerard con el concierto de violín, un concierto de violín extraordinario, de los más interesantes del siglo XX, y luego la Sinfonía Nº 2 de Schumann, 100 años de diferencia entre dos grandes músicas. Y para el concierto me acompaña Abel Tomás, que va a ser solista, y con el que hemos empezado a trabajar hoy con gran pasión y entusiasmo. Es muy honrado estar aquí otra vez, después de diez años, que vine a tocar el triple de Beethoven, y muchas gracias Edmond por quitarme de este reto. Los esperamos todos aquí este viernes, día 16, a las 7 y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!